Soy respetuoso de lo que ellos deciden, pienso que hay otras instancias, eso no está concluido y debe de tenerse cuidado, porque las acusaciones de fondo tienen que ver con el fraude electoral, con la compra del voto, con la falsificación de actas, con el relleno de urnas, todo lo que hacían y padecimos, pero ya cuando es motivo de cancelación o puede ser motivo de cancelación o de desconocimiento de un triunfo, el que haya insultos, sean reales o inventados, pues ya es otra cosa. Y el tema de violaciones por agravios de género, hay que verlo eso con mucho cuidado. Yo fui acusado de eso y nunca le he faltado del respeto a una mujer y me acusó la candidata Xochitl y no procedió. Entonces, hay que ver bien las cosas a fondo y qué bueno que existen otras instancias para que no se piense de que nosotros queremos la ley del embudo. Que nada más lo que buscamos es que las leyes nos beneficien a nosotros, no estamos acostumbrados a eso. Nosotros nos apegamos a la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nada.